Bueno, en realidad era una solicitud de los vecinos de alguna intervención por problemas de tránsito que tenían, la necesidad de contar con un cordón, con una vereda para evitar que los peatones caminaran por la vía pública. Hay unos problemas que tenemos en varias partes de la ciudad y que de a poco vamos a ir encarando y esperamos la oportunidad de los jornales solidarios. El municipio de Maldonado recibió un cupo de jornales que lo que hicimos fue sumar nuestros 20 jornales a los que había recibido de la Dirección de Obras Civiles, otros tantos fueron para el área de higiene y para la limpieza, pero municipios y obras civiles juntamos, aunamos esfuerzos para empezar a avanzar con el trabajo de cordón, cuneta, de veredas. En medio de esta situación difícil que estamos viviendo, tan compleja, tan angustiante, en donde permanentemente hay que estar tratando de ayudar para contener a la población, porque realmente no teníamos antecedentes que no existiese una temporada, por ejemplo, no hubo trabajo en verano, ya veníamos muy golpeados el año anterior, seguimos en una situación muy compleja actualmente. En medio de eso tenemos esta oportunidad de hacer realidad aquello que el trabajo dignifica, es decir, vecinos que trabajando reciben una remuneración a cambio, pero le dan un servicio a la comunidad y todos lo estamos viendo.